La Junta de Castilla y León acaba de aprobar el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2014, que está previsto que esta misma tarde tenga su entrada en las Cortes de Castilla y León. La elaboración de este presupuesto se ha ajustado al marco de unas previsiones económicas y, en paralelo, de unos compromisos en materia de control del déficit y de la deuda públicos, que, si bien es cierto que presentan algunas novedades favorables respecto al año 2013, que está siendo el sexto año de la grave crisis que venimos sufriendo, siguen, sin embargo, según el criterio del Gobierno, definiendo un escenario muy difícil y exigente que nos ha obligado, que nos va a obligar en el propio debate a hacer un ejercicio de realismo a la hora de plantear unas cuentas públicas para el próximo año 2014. En efecto, sobre el conjunto de la economía española y también, en particular, sobre la de Castilla y León, se ciernen aún muchas incertidumbres. Algunas son internas y otras son externas. En el día de hoy estamos todos pendientes y somos conscientes de la influencia que puede tener en el conjunto de la recuperación económica en Europa y en el caso concreto de España acerca de la evolución del debate fiscal en los Estados Unidos. Pero, junto a esto, no son, desde luego, pocos los datos, los indicadores y los informes que han comenzado a hablar, y lo han hecho ya hace algunos meses, de un cierto cambio de tendencia y, por tanto, de una salida técnica de la última recesión que abriría ya la puerta en el año 2014 a una leve, tímida recuperación económica. Un cambio de tendencia, desde luego, que se basará en una aportación positiva del sector exterior, con factores tales como la mejora de la competitividad de la economía, la recuperación económica que también están experimentando nuestros principales socios comerciales, la buena evolución y la sana evolución en la medida en que mantiene un superávit de la balanza comercial del comercio exterior y la vuelta de la inversión extranjera, que en el caso concreto de Castilla y León hemos visto concretada en alguno de nuestros sectores motores de la economía. Y un cambio de tendencia que también se basaría en un paulatino aumento, y qué importante y trascendental es esto, del consumo interno, con factores como el avance del proceso de reestructuración bancaria, el aumento del ahorro de las familias, el control de los precios de productos y de servicios, en un año en el que seguramente la inflación acabará por debajo del 1% en el conjunto del año y la mejora de las propias expectativas empresariales y la confianza del consumidor. Yo quiero a este respecto recordar cómo los últimos datos de la Contabilidad Nacional de España señalan que la contracción de la economía española se ha ido moderando hasta alcanzar un menos 0,1% de evolución del PIB en el segundo trimestre de este año 2013 en relación al primer trimestre del mismo año. Y que, según la contabilidad regional, en ese mismo periodo la economía de Castilla y León ya dejó de caer, con una evolución del PIB regional de cero puntos porcentuales desde el menos 0,1% del primer trimestre del año, rompiéndose, de esta manera, la racha de los anteriores seis duros trimestres de variación negativa. De esta manera, los últimos meses del año 2013 podrían confirmar esa salida técnica de la recesión, incluso con crecimientos positivos intertrimestrales, para encarar ya en 2014 el cierto crecimiento que van apuntando los analistas nacionales e internacionales y que, como todos conocemos, incluso en términos muy tímidos, ha pronosticado por primera vez el Fondo Monetario Internacional la semana pasada para la economía española. Hay que advertir, en todo caso, que después de seis años consecutivos de crisis económica y cuando todavía estamos saliendo de la segunda recesión de la etapa, el gasto público no puede ser de ninguna manera expansivo y su contribución a ese posible cambio de tendencia será, por ello, necesariamente limitada. Sin perjuicio de que, como vamos a ver un poquito más tarde, el esfuerzo de consolidación que hemos venido realizando durante los dos últimos años y medio hasta ahora nos va a permitir contar, y esto es cierto y riguroso, con un marco, con un escenario menos restrictivo del previsto tan solo hace unos meses. En todo caso, ese gasto público seguirá condicionando, seguirá estando condicionado por la evolución negativa de todos los ingresos vinculados a la actividad económica. Y, además, hay que insistir sobre esto, seré machacón a lo largo de la intervención en que estará sujeto a las estrictas obligaciones de control del déficit y del endeudamiento que se derivan, hay que recordarlo, de la propia Constitución española y de la normativa interna de España, así como de los compromisos de nuestra nación con la Unión Europea y con otras instituciones internacionales. Pues bien, toda esta evolución y este escenario, en términos económicos o macroeconómicos, se siguen traduciendo por encima de cualquier otro efecto en la gravísima situación del mercado laboral en nuestra comunidad. 2012 fue un año especialmente duro para el empleo en Castilla y León, que se cerró con una tasa media de paro del 19,7% de nuestra población activa. En el segundo trimestre de 2013, la tasa de paro de la comunidad, recordarán ustedes, alcanzó el 21,2% de esa población activa. Una tasa altísima, aun cuando sea cinco puntos inferior a la media del conjunto de España. La disminución del paro registrado entre los meses pasados de marzo y agosto, encadenando seis meses consecutivos, permite aventurar, sin demasiado riesgo, que la tasa de paro del tercer trimestre va a ser también menor. Pero los conocidos y siempre recordados por mí a la hora de valorar los datos de empleo, factores de estacionalidad económica y laboral, determinarán un nuevo crecimiento de la tasa de paro en el cuarto trimestre de 2013. 2013, un año que en todo caso va a ser para la economía y el empleo de Castilla y León, mucho menos desfavorable que lo fue 2012, que estuvo marcado de lleno por una recesión que finalmente resultó más grave de lo inicialmente previsto. Finalmente, la incipiente recuperación que se anuncia para 2014 va a contribuir, y este es un dato muy importante en estas estimaciones, a que no se destruya ya más empleo en el conjunto del año próximo, según una estimación prudente que podría mejorar a lo largo del mismo gracias a la confirmación de esa recuperación. Y también, como veremos, gracias, al menos en parte, a la propia apuesta que los presupuestos de la comunidad para el año 2014 hacen por las políticas de empleo y por las políticas de competitividad. Pues bien, con arreglo a este análisis esencial de datos y de evoluciones, hemos diseñado lo que ustedes conocen, lo que todos conocemos como el escenario macroeconómico del proyecto de presupuestos para 2014, que se ha elaborado también teniendo en cuenta los datos y objetivos macro del gobierno de España contenidos en los presupuestos generales del Estado y las previsiones de las instituciones internacionales y de los distintos servicios e informes económicos disponibles. En este sentido, en primer lugar, hemos procedido a actualizar las previsiones del presente ejercicio 2013, estimándose para el conjunto del mismo un crecimiento negativo interanual del PIB del menos 1,1,1%, una tasa de paro media anual del 21,9% y un déficit público que, en todo caso, se ajustará al objetivo renovado del menos 1,27% del PIB. Y para el año 2014, para el presupuesto concreto que hoy estamos aprobando, las previsiones son de un crecimiento positivo del PIB del 0,7%, de una tasa de paro media anual del 21,5% y de un déficit público, en todo caso, ajustado al objetivo del 1,0%. Como indicábamos al principio, el marco de elaboración de este proyecto de presupuestos que estamos ahora presentando ha estado condicionado, además de por las previsiones económicas a las que acabo de hacer referencia, por nuestras estrictas obligaciones del control del déficit y del endeudamiento públicos. Se trata de dos claras limitaciones que imponen un año más unos presupuestos austeros y posibles, ajustados a nuestras posibilidades reales de tener ingresos. Un esfuerzo que venimos manteniendo en los últimos años, cuyo acierto queda también demostrado en los presupuestos para 2014, que, como ya he anticipado, van a ser más flexibles dentro de esos compromisos, gracias, precisamente, a nuestros cumplimientos anteriores. La autorización a España de una nueva senda de déficit para el año 2013 y sucesivos determinó, como también recordarán ustedes, un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que estableció para Castilla y León un objetivo de déficit del menos 1,27% para 2013, frente al menos 0,7% inicialmente previsto, conforme al cual fueron elaboradas y aprobados en su día los presupuestos 2013. Pues bien, gracias a ese mayor margen de déficit y de gasto, las Cortes de Castilla y León pudieron aprobar recientemente una ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito por importe de 277,8 millones de euros que se están destinando ahora, de aquí a fin de año, a servicios y a necesidades urgentes o sobrevenidos de interés y de prioridad social. El mismo y mencionado acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera fijó también, en este caso, un objetivo común de déficit para todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, también para Castilla y León, del 1,0% para 2014. Conforme a este nuevo límite, se ha elaborado el proyecto de presupuestos que ahora presentamos. En este punto, y hablaba yo de una mayor capacidad, de una mayor flexibilidad, debe tenerse muy presente que el objetivo de déficit para el año 2014, anteriormente previsto, era del menos 0,1% para las comunidades autónomas. Por lo que solo esta decisión de aprobar un objetivo mucho más realista y posible del 1%, 0,9 décimas más, va a suponer el próximo año para Castilla y León, y así está incorporado, tanto en el estado de ingresos como en el de gastos del presupuesto, una mayor capacidad de gasto de unos 500 millones de euros. Lo que nadie podrá negar que es una contribución muy positiva a la necesaria financiación de nuestros servicios públicos fundamentales, al propio funcionamiento de la comunidad y a la recuperación económica de esta. Una contribución, que hay que decirlo, se debe no a ninguna gracia o regalo, sino al esfuerzo y sacrificio que la comunidad y que todos sus ciudadanos vienen haciendo para la mejor gestión de nuestras cuentas públicas. Pues bien, Castilla y León cumplió en el año 2012 sus obligaciones en relación al objetivo marcado, que era del 1,5% del PIB. Adoptando para ello, hoy es un buen momento para recordarlo, tanto en materia de ingresos como de gastos difíciles, y en muchos casos impopulares, aunque decisiones, aunque siempre tomadas con sentido de justicia y de equidad. Castilla y León volverá a cumplir esas obligaciones en 2013, aprovechando, como es lógico para ello, ese margen más flexible recientemente aprobado al que me he referido anteriormente. He de indicarles que, según las últimas estimaciones de ejecución presupuestaria de nuestra intervención general, a 30 de septiembre pasado, nuestro déficit público en este ejercicio 2013 era del menos 0,49%, lo que apunta una buena dirección hacia el objetivo anual del menos 1,27% del PIB. Y Castilla y León se esforzará también para cumplir esas mismas obligaciones en 2014. Pues, como decimos, ese cumplimiento, además de una contribución a la consecución de un importante objetivo nacional para la recuperación de España, se está traduciendo ya en que la nuestra pueda presentarse como una comunidad solvente, seria, rigurosa, estable y creíble, como lo demuestra el hecho de que ya en el pasado mes de junio hubiéramos conseguido financiar en los mercados el 100% de la deuda inicialmente presupuestada y hacerlo en mejores condiciones que en 2012, algo que en el momento presente también estamos logrando para financiar el crédito extraordinario recientemente aprobado. Finalmente, y por lo que se refiere al endeudamiento, nuestra comunidad tiene autorizado un límite del mismo del 16,4% del PIB en 2014, frente al 20% de ratio media autorizada al conjunto de las comunidades autónomas. Un límite al que en todo caso contraeremos el próximo año la utilización de este recurso extraordinario, que desgraciadamente ha crecido en exceso también en nuestra comunidad autónoma durante estos años de crisis, al haberse convertido a la postre en un recurso común debido a la radical caída de los ingresos públicos ordinarios y a la insuficiencia absoluta del vigente y fallido sistema de financiación autónoma. A pesar de ello, y ya finalizo con los datos del escenario macroeconómico, es necesario tener en cuenta que según el último informe del Banco de España correspondiente al primer semestre de este año, 30 de junio pasado, la nuestra es la sexta comunidad menos endeudada en relación a su PIB, 14,7%, más de cuatro puntos por debajo de la media nacional del 18,9%, es la quinta con menor deuda viva por habitante y también la quinta con menos carga financiera sobre ingresos corrientes, lo que revela una correcta gestión financiera que además ahora está siendo capaz de aprovechar positivamente las ventajas de la reducción de la prima de riesgo española y de los tipos de interés. Por encima de cualquier otra cifra, y son muchas, son dos, digo dos, las grandes cifras de referencia del proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2014. En primer lugar, se encuentra la cifra absoluta de los mismos, que se eleva a 9.957,8 millones de euros. 9.957,8 millones de euros. Cantidad que supone un incremento del 5,02% respecto del presupuesto 2013. Se trata de una cifra y de un porcentaje absolutamente condicionados por un nuevo escenario en el que, a partir de ahora y de acuerdo con el calendario de futuros vencimientos de la deuda, van a alcanzar un extraordinario protagonismo las operaciones financieras de pura reposición del endeudamiento vencido, que hay que recordar que son neutrales respecto de la capacidad real de gasto del presupuesto. Como va a estar de veremos, en 2014, esas operaciones simultáneas de amortización, vencimiento y de reposición de deuda ascienden a 961,1 millones de euros, cifra que duplica la del año 2013, y es lo que determina precisamente ese crecimiento puramente financiero del nuevo presupuesto. Por eso, en segundo lugar, les hablaba de dos grandes cifras, adquiere todo su relieve e importancia esa otra cifra real de los presupuestos que es su techo máximo de gasto no financiero, que se eleva a 8.728,3 millones de euros. Cantidad que, con un incremento del 0,02%, prácticamente no experimenta variación respecto a ese mismo techo en 2013. El 28 de agosto pasado, las Cortes de Castilla y León, recordarán ustedes también, aprobaron un límite de gasto no financiero para el año 2014 de 8.614,3 millones de euros. Como ya explicó en aquel momento la consejera de Hacienda en su presentación, esta cuantía podría variar caso de producirse algunas de las circunstancias legalmente contempladas en el apartado 4 del artículo 6 de la Ley 7.012 de Estabilidad Presupuestaria. Y, efectivamente, estas circunstancias previstas en la ley han hecho que aquel límite aprobado entonces por las Cortes se incremente ahora en 114 millones de euros. Lo que se ha producido como consecuencia, a su vez, de un incremento de las transferencias del Estado recogidas en sus presupuestos generales sobre las previstas en agosto. De un incremento también de los fondos europeos frente a los inicialmente previstos y de la incorporación de la empresa pública a de parques tecnológicos y empresariales que se extingue a los presupuestos de la comunidad, tal y como contempla el proyecto de ley de medidas financieras y de reorganización del sector público. Pues bien, ese techo de gasto de 8.728,3 millones de euros, incluido en los presupuestos del año 2014 por mandato tanto de la Ley Orgánica de Estabilidad como de nuestra propia Ley Autonómica de Estabilidad, cumple plenamente con las tres condiciones que imponen dichas leyes. En primer lugar, asegura el cumplimiento del objetivo de déficit, que, como les recuerdo, es el del 1% del PIB en 2014. En segundo lugar, cumple también con el límite de endeudamiento a que yo me he referido del 16,4% del PIB. Y, finalmente, es plenamente compatible con la llamada regla de gasto, al crecer por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional fijada en el 1,5% de crecimiento del gasto público. De esta manera, el presupuesto para 2014 vuelve a expresar ese firme compromiso de Castilla y León con el gran esfuerzo para la consolidación fiscal y la estabilidad financiera de España. Un esfuerzo del que depende, en buena parte, la recuperación económica que nos conduzca a una etapa nueva de crecimiento y de creación de empleo. Y que, por ello, no es para nosotros, ya lo advertí el año pasado, ni un capricho ni una opción, sino una necesidad y una condición exigible e inexcusable. Examinadas ya estas dos grandes cifras de referencia del proyecto de presupuestos, que incluso desde el punto de vista no tanto técnico, sí desde el punto de vista de explicación del proyecto, lo vienen a conferir una característica propia, lo vienen incluso de alguna manera a complicar. Y por eso he insistido mucho en hablar de esas dos grandes cifras. Vamos a analizar a continuación el estado de ingresos del presupuesto para el año 2014 y las modificaciones que experimenta respecto al presupuesto del ejercicio actual. En materia de ingresos, como conocen perfectamente los seguidores de este debate presupuestario, las partidas más importantes del presupuesto siguen siendo las entregas a cuenta del modelo de financiación. Un modelo de financiación hoy, mañana y tarde, más de actualidad que nunca. Fueron comunicadas primero por el Gobierno y posteriormente se confirmaron en la presentación de los presupuestos generales del Estado. Ascienden en el año 2014 a un total de 5.361,5 millones de euros, lo que va a suponer un descenso del 4,4% respecto de las entregas a cuenta del año 2013. Dentro de estas entregas a cuenta siguen produciendo un efecto negativo las cantidades que anualmente estamos devolviendo por las liquidaciones también negativas de los años 2008 y 2009 y cuyo plazo inicial de devolución fue prorrogado a diez años por el actual Gobierno de la Nación. Serán, de nuevo, 179,4 millones de euros en 2014. En todo caso, es necesario insistir –yo esta mañana, en un foro distinto, así lo he hecho también– que las entregas a cuenta del modelo de financiación son insuficientes en el caso concreto de Castilla y León por sí mismas para garantizar y para cubrir el gasto que tendría que estar garantizado y cubierto de nuestras tres consejerías sociales –sanidad, educación y familia– que sumará 5.803,7 millones de euros el próximo año. Estamos hablando, por lo tanto, de casi un descubierto de 500 millones de euros. Este dato evidencia lo que ya hemos dicho tantas veces, que el actual modelo de financiación impuesto y de qué manera por el anterior Gobierno de la Nación es malo, poco transparente y es claramente insuficiente, al menos para una comunidad como Castilla y León. De lo que se deriva la necesidad de concluir urgentemente el análisis sobre la evolución del modelo que impulsó la última Conferencia de Presidentes y de revisarlo o reformarlo para que todos los españoles puedan recibir unos servicios públicos iguales en todo el territorio nacional con independencia de su lugar de residencia, para lo que será necesario valorar el coste de esos servicios, ajustado en cada caso y en cada lugar a las distintas circunstancias que lo condicionan y contar después con los fondos suficientes para su financiación. Por lo que respecta a los ingresos por los tributos tradicionales que la Junta gestiona, se ha hecho una estimación de los mismos basada en su recaudación real a septiembre de 2013 y en la previsible evolución económica y, en especial, en la del sector inmobiliario. De esta manera, la recaudación prevista para esos ingresos por tributos tradicionales asciende a 747,4 millones de euros, que será, por tanto, 12,56% menor que la presupuestada en 2013. Esta disminución en los tributos que gestionamos se deberá fundamentalmente a la contracción del sector inmobiliario durante 2014, que, aunque menor que la del año 2013, todavía no habrá tocado fondo, aunque sea cada vez más cercano el fin de su proceso de ajuste. Como consecuencia de ello, tanto el número de operaciones como la valoración de las mismas están disminuyendo este año 2013 y se espera que continúen haciéndolo en el próximo. La Junta ha decidido no subir los impuestos ni crear o establecer ninguno nuevo en el año 2014. Por el contrario, ha decidido poner en marcha cinco nuevos beneficios fiscales con el fin de contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo. En este sentido, la Junta seguirá sin incrementar el tramo autonómico del IRPF, Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas en nuestra Comunidad Autónoma. Un impuesto sobre el que, por el contrario, se establecen dos nuevos beneficios. El primero consistirá en una deducción en la cuota del 20% de las cantidades invertidas para constituir o para ampliar una empresa que realice inversiones en Castilla y León siempre que con ellas se cree empleo neto, con un límite de 10.000 euros, lo que equivaldría al menos a una inversión empresarial de 50.000 euros. El segundo beneficio consiste en una deducción del 15% de las cantidades donadas a las universidades públicas de la comunidad o a otras entidades de Castilla y León para la realización de actividades de I más D más I. También con la finalidad de crear empleo se han establecido los otros tres beneficios fiscales en los tributos que gestiona la Junta. Así, en el impuesto de sucesiones y donaciones, en su modalidad de donaciones, se ha aumentado la actual bonificación estatal del 95% al 99% para las donaciones de participaciones sociales con el requisito adicional de mantener el empleo. En el impuesto de transmisiones patrimoniales se establece un tipo reducido del 5% para la adquisición de inmuebles destinados a ser centros de trabajo siempre que se cree empleo. Y en el impuesto de actos jurídicos documentados se establece una reducción de tipos a la tercera parte del 1,5% al 0,5% que se va a aplicar en 2014 a los documentos notariales necesarios para la adquisición o para la hipoteca de inmuebles que se destinen a la creación de un centro de trabajo en Castilla y León que a su vez suponga la creación de empleo. Además de estos cinco nuevos creados, se sigue manteniendo la práctica totalidad de los demás beneficios fiscales que se han venido aplicando en el año 2013, lo que va a hacer a nuestras familias y ciudadanos que tengan una menor tributación efectiva en el año 2014. El montante estimado de estas ventajas fiscales ascenderá a 223 millones de euros. Por otra parte, la Junta ha decidido también recaudar por tercer año consecutivo el impuesto de patrimonio a través del cual se exige un mayor esfuerzo y contribución a los que más tienen. Y por último, se mantendrá en 2014 el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos con los mismos tipos impositivos, con exención siempre de los gasóleos agrícola y doméstico y con la devolución, como se está haciendo en el año 2013, del 100% del ingreso a las empresas de transporte profesional, transportistas, autobuses y taxis. Una vez vistos los ingresos tributarios, conviene ahora destacar la evolución de las transferencias procedentes del Estado y de la Unión Europea, así como del resto de los ingresos que contemplan la partida de los llamados ingresos no financieros del presupuesto. Suman un total de 1.897,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,11% respecto a 2013. Dentro de los mismos destacan, por su cuantía, los ingresos procedentes de la PAC, Política Agraria Común, 923,8 millones de euros, que se mantienen constantes. Las transferencias finalistas del Estado, 543,1 millones de euros, que se reducen un 5,32%, y los fondos europeos, 176,3 millones de euros, que suben el 20,8%. Hay que advertir que estos fondos europeos, que estos fondos procedentes de la Unión Europea, serán todavía del marco comunitario 2007-2013 y aumentan debido a la posibilidad que nos otorga la llamada regla N más 2, que permite gestionar y agotar los fondos no gastados del anterior marco durante los años 2014 y 2015. Hay que advertir también que no se han presupuestado, que no se han incluido fondos estructurales del nuevo marco de apoyo comunitario 2014-2020, ya que aún no se han aprobado ni siquiera los reglamentos comunitarios que regulan su gestión. Una vez que se aprueben los programas operativos por parte de la Comisión Europea, se podrán incorporar a los presupuestos 2014 vía generación de créditos, generación de ingresos. Hay que recordar que la mayoría de los que procedan del nuevo fondo FEDER, el 75% aproximadamente, se van a destinar a I más D más I, lo que va a permitir a lo largo del año 2014 incrementar las partidas destinadas a este fin. Como ya hemos repetido, una de las consecuencias financieras más graves de la crisis que estamos atravesando es la de la brutal caída de los ingresos ordinarios que venían nutriendo los presupuestos públicos. De esta manera, como ya indiqué también antes, el recurso al endeudamiento ha llegado a adquirir a lo largo de estos años una importancia vital y creciente como sustituto de la recaudación impositiva derivada de la actividad económica normal. Sin embargo, esta solución se encuentra hoy sometida a las duras exigencias en materia de control del déficit y de la deuda públicos. Pues bien, las operaciones financieras del presupuesto 2014 van a suponer 1.951,1 millones de euros. Como ya he indicado anteriormente, su aumento se debe fundamentalmente al gran volumen que alcanzan las operaciones de reposición de la deuda que vence en el próximo ejercicio según el calendario pactado para ello. Estas operaciones ascienden a 961,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 122% respecto de la deuda de reposición gestionada en el año 2013. Por su parte, el nuevo endeudamiento, además del endeudamiento de reposición, en este caso, el nuevo endeudamiento ascenderá a 730,8 millones de euros, ajustándose plenamente al nuevo objetivo de déficit público para 2014. Un nuevo objetivo que es, como ya he indicado también anteriormente, nueve décimas superior al inicialmente previsto para el próximo año. Por último, las operaciones financieras incluyen, asimismo, los 242,5 millones de euros de préstamos financieros que la comunidad recibirá en 2014 y que gestionarán las consejerías de Agricultura y de Economía para apoyar financieramente los proyectos de los emprendedores y de las empresas de la región y prioritariamente sus proyectos innovadores y de internacionalización. Dejamos atrás el estado de ingresos y abordamos, a continuación, el estado de gastos del presupuesto para 2014. Entrando en el mismo, es imprescindible volver a esa cifra real que constituye el techo máximo de gasto no financiero del nuevo presupuesto, que, le recuerdo, se eleva a 8.728,3 millones de euros. Ese es, justamente, el límite de gasto al que deben ajustarse los programas de las distintas consejerías de la Junta, una vez descontados de dicha cantidad los intereses de la deuda pública, que serán 463 millones de euros, la PAC, que serán 923 millones de euros y los recursos destinados a todas nuestras instituciones autonómicas a través, en este caso, del presupuesto de las Cortes de Castilla y León tras la aprobación este año de la Ley de Reforma de las Instituciones Públicas. Hablamos de 27,9 millones de euros, que representan un 3,25% menos que en el año 2013. Esta operación de resta supone que las consejerías van a disponer de 7.313 millones de euros, que va a ser en el año 2014 su verdadero gasto no financiero, con el que se atenderán prácticamente todas sus políticas activas de gasto. Este es un dato importante también, que refleja que las consejerías van a haber reducido el próximo año su gasto efectivo en 30 millones de euros respecto de 2013, descendiendo, por tanto, una media del 0,4% sobre el gasto previsto en el presupuesto aprobado para el ejercicio actual y que es, también hay que recordarlo, un porcentaje de rebaja muy inferior al sufrido en los cuatro años precedentes. Atendiendo a las políticas de gasto, podemos afirmar que los presupuestos 2014 van a ser coherentes con las políticas que la Junta ha venido desarrollando en los últimos años y cuya finalidad no es otra que la de atender a las necesidades básicas de las personas y de las familias y proveer con calidad los tres servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales a los que se destinan la mayoría de los recursos, en los que vuelve a concentrarse el mayor esfuerzo presupuestario, la prioridad y la capacidad de gasto, tanto en términos absolutos como relativos. Por eso, estos presupuestos son y deben ser sociales. Sociales también porque, como luego veremos, incrementan las partidas destinadas a las personas más vulnerables y afectadas por esta larga y profunda crisis económica, garantizando con ello la cohesión social en un entorno muy difícil y favoreciendo la integración de las mismas. Queremos que esta característica social es la que quieren y la que demandan los ciudadanos. De esta manera, y aunque es cierto que los ajustes están alcanzando a todas las políticas públicas, se sigue haciendo visible la prioridad de las políticas sociales y se preserva la calidad y equidad reconocida a nuestros grandes servicios por la mayor parte de los informes y evaluaciones de organismos y entidades independientes. Algunos datos no dejan lugar a dudas. Aunque en el año 2014 su gasto conjunto va a descender en un 0,89%, oscilando entre el mantenimiento del gasto en educación, más 0,01%, y las leves bajadas de sanidad, menos 1,42% y familia, menos 0,76%, las tres consejerías de educación, sanidad y familia suman un gasto total de 5.803,7 millones de euros, que representa el 80% de todo el gasto no financiero de las consejerías y que absorbe el 94% de los recursos no financieros autónomos propios de la Junta de Castilla y León. Pues bien, los casi 7.317 millones de los que van a disponer, como les he dicho, las nueve consejerías nos retrotraen a un presupuesto de la comunidad a caballo entre los ejercicios 2004 y 2005, es decir, nos retrotraen a hace nueve o diez años. Creo que resulta muy clarificador comparar lo que a lo largo de todos estos años ha ocurrido con las distintas políticas de gasto, pues en las actuales circunstancias es la mejor manera de apreciar esa coherencia y esa continuidad de la apuesta social de nuestros presupuestos. Así, mientras que en el año 2004 el gasto destinado a esas tres consejerías sociales era de 4.661 millones de euros, como les he dicho, en el proyecto de presupuestos 2004 las mismas presentan un gasto conjunto de 5.803 millones, es decir, casi 1.150 millones de euros más de los que el presupuesto de la comunidad destinaba a esas tres consejerías hace tan solo diez años, con un incremento superior, por lo tanto, en todo este tiempo al 24%. En ese periodo los recursos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades habrán crecido un 37%. Los de la Consejería de Sanidad lo habrán hecho en un 32% y los de la Consejería de Educación lo habrán hecho en un 9%. En el sentido contrario, el resto de las consejerías habrán visto disminuir en su conjunto sus recursos en un 31% en ese periodo y, por lo tanto, habrán sido claramente las que han sufrido los efectos de la reducción del gasto público y del importante incremento que durante los últimos años han experimentado en paralelo los gastos vinculados al creciente endeudamiento. Todos estos datos ponen de manifiesto lo que ha sido y seguirá siendo una trayectoria de claro impulso a las políticas sociales en todos estos años, con prioridad sobre el resto de las políticas que ejecuta la Junta. Un ejercicio útil y responsable del autonomismo centrado en las competencias fundamentales y en las principales necesidades de los ciudadanos, que confirman, y esto para mí es muy importante, la vocación de la comunidad como prestadora de grandes servicios básicos, sin perjuicio también de la atención a las restantes y múltiples competencias transferidas. Otra característica que definen los presupuestos para 2014 es su apuesta clara por el empleo, y lo hacen por una doble vía. Por un lado, incrementando los recursos destinados a las políticas activas de empleo, y por otro, con un aumento de los programas destinados a los emprendedores y a las empresas como motor de la economía. Para las últimas, se refuerzan los apoyos financieros en forma de avales, y como ya hemos explicado, se incorporan nuevos beneficios fiscales destinados a los emprendedores. En efecto, el presupuesto para 2014 persigue el objetivo de favorecer la reactivación económica y la creación de empleo en la comunidad, conciliando para ello las políticas de consolidación fiscal y de crecimiento económico. Por ello, los apoyos empresariales, integrados por subvenciones a fondo perdido y cada vez más por préstamos reintegrables, recibirán 329 millones de euros, 86 por la vía de las ayudas directas y 243 por la vía de los apoyos financieros. Estos apoyos se concentran básicamente en la Consejería de Economía de Economía y Empleo, cuyo presupuesto crecerá un 6,77% el próximo año y que cuenta con la nueva Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, que también comenzará a gestionar el suelo industrial. Y en la Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del Instituto Tecnológico Agrario. También se contemplan nuevas inversiones en suelo industrial por un importe de 30 millones de euros. La integración de la empresa pública ADE Parques en los presupuestos, además de suponer un nuevo paso en el proceso de reestructuración de nuestro sector público, va a permitir que el Gobierno regional pueda concluir y pueda ofrecer suelo industrial y tecnológico para proyectos empresariales en mejores condiciones de competencia, precio y fórmula jurídica. Los presupuestos siguen también apoyando al sector empresarial con otras medidas financieras, en este caso en forma de avales, hasta un importe máximo de 825 millones de euros. En estos momentos sigue siendo fundamental facilitar a nuestros emprendedores el acceso a préstamos del sistema financiero, mediante el apoyo y la garantía de la Junta a sus proyectos, en tanto persistan dificultades para el acceso al crédito bancario ordinario. Las políticas de empleo van a disponer en 2014 de más de 230 millones de euros. Los presupuestos recogen, para ello, el compromiso adquirido con los agentes del diálogo social y también en sede parlamentaria, de mantener para estas políticas fondos estrictamente autónomos por valor de 60 millones de euros. 60 millones a los que se van a añadir otros 30 millones de euros también autónomos para financiar un nuevo plan especial de empleo dirigido prioritariamente a las necesidades laborales de los jóvenes y de las entidades locales. Todo este esfuerzo va a suponer incrementar en un 50% los recursos propios inicialmente presupuestados en 2013 para estas políticas de empleo. Por su parte, y para el sector agrario de la comunidad, el próximo presupuesto contempla un total de 1.404 millones de euros, procedentes de la Consejería de Agricultura, cuyos recursos incrementan en un 0,49% y de la PAC. En 2014, se destinarán 419,6 millones de euros al desarrollo rural. Además de todo lo anterior, los presupuestos 2014 apuestan también y de forma renovada por el municipalismo. Para ello, asumen los compromisos adquiridos en los acuerdos políticos y parlamentarios en materia de ordenación del territorio en los que se recogía la existencia de un fondo incondicionado dirigido a todos los municipios de la comunidad. Durante el año 2013, este compromiso se ha materializado en la concesión de las correspondientes ayudas para los municipios por un importe global superior a los 38 millones de euros. El proyecto de presupuestos cuenta para 2014 con una partida específica en el capítulo 7 de la Consejería de la Consejería de la Presidencia, denominada Ordenación del Territorio, que estará dotada con 59,7 millones de euros. Esta partida va a permitir incrementar en un 10% la concesión de fondos incondicionados dirigidos a todos los municipios de la comunidad. También dotar fondos que promuevan y que incentiven el desarrollo del nuevo modelo asociativo municipal que establece la reciente Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León. Y, por último, dirigir recursos destinados a las diputaciones para priorizar inversiones que mejoren la calidad de vida en el medio rural. Además, en el capítulo cuarto de la misma Consejería aparece otra partida dedicada también a la ordenación del territorio, dotada en este caso con casi 3 millones de euros, lo que supondrá un crecimiento del 3,23% sobre 2013 y que va dirigida a los servicios de apoyo a municipios de las diputaciones provinciales. Gracias a todo este esfuerzo renovado, el presupuesto total de la Consejería de la Presidencia se elevará en 2014 en un 4,51% respecto a 2013. Finalmente, dentro de las políticas de gasto y, como ya he adelantado, el último aspecto a destacar es el del carácter integrador de este presupuesto, que establece una apuesta clara por las personas más vulnerables y afectadas por la crisis en riesgo o en situación de exclusión social, con su reflejo presupuestario en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con un incremento de los fondos destinados a la renta garantizada de ciudadanía de un 34%, 11 millones de euros más, a lo que se suma el compromiso de reinserción de las personas preceptoras de esta prestación a través de las políticas activas de empleo. Por lo que se refiere a la clasificación económica del gasto, y aun cuando ustedes disponen del tradicional cuadro presupuestario, vamos a analizar a continuación brevemente las principales características de los distintos capítulos. El capítulo 1 de gastos de personal asciende a 3.494,2 millones de euros y experimenta, por tanto, un incremento del 0,92% sobre 2013. Hay que subrayar que se mantienen sin variación las retribuciones de todos los empleados públicos y que se contempla el abono de las dos pagas extraordinarias completas. Se limita la oferta pública de empleo también en 2014, excepto en el caso de determinados colectivos sanitarios educativos, personal para las luchas contra el fraude, etc., en los que se autoriza una tasa de reposición del 10%. La ligera subida de los gastos de personal se debe fundamentalmente al cumplimiento de las obligaciones de pago de la productividad al personal sanitario, a la integración de algunas entidades del sector público, una vez reducida su plantilla, a la Administración general y a la presupuestación en este capítulo 1 del personal fijo discontinuo dedicado a la prevención y lucha contra los incendios forestales. Es necesario tener en cuenta que, del total de este capítulo primero, las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, consumen el 86,6% del gasto, quedando para las otras seis consejerías y para las instituciones de la comunidad los restantes 467 millones de euros. Un dato que demuestra también cómo la actividad de nuestra comunidad está fundamentalmente centrada en los servicios públicos más demandados y valorados por los ciudadanos. En cualquier caso, esta es también una ocasión muy oportuna para reconocer y agradecer públicamente los sacrificios y esfuerzos que vienen realizando a lo largo de estos años todos los empleados públicos de la comunidad como contribución extraordinaria al sostenimiento de las cuentas y de los servicios públicos. A la postre, ellos son también los auténticos protagonistas y responsables de la contrastada calidad de esos servicios y, además, están contribuyendo de una manera muy directa e intensa a construir una Administración más moderna y sostenible, colaborando así de una forma muy intensa a nuestra mejor salida de la crisis. Al capítulo dos de gastos corrientes se destinan 1.270,4 millones de euros, lo que representa una disminución del 0,97% sobre 2013. Este capítulo es, sin duda, uno de los que mejor y más acredita el carácter social del presupuesto. Y así, las consejerías sociales son las responsables del 94,3% de este gasto corriente destinado al funcionamiento ordinario, no lo olvidemos, de los hospitales, de los centros de salud y todos los centros sanitarios, de los colegios, de los centros de mayores, un total, en definitiva, de 1.192 millones de euros. El resto del capítulo, el 5% restante, se gestiona por las consejerías no sociales. Capítulo tres, gastos financieros, está dotado, como ya he anticipado, con 463 millones de euros. De esta cantidad, casi el 96%, exactamente 444 millones de euros son intereses de la deuda pública. Y el resto del capítulo son, fundamentalmente, intereses de los préstamos de apoyo concedidos por las consejerías económicas a las empresas de la comunidad. Hemos insistido en que el capítulo de intereses de la deuda se viene incrementando año a año como consecuencia del recurso que venimos necesitando estos años de crisis al endeudamiento. Un recurso que, como también se ha dicho, debería haber sido siempre excepcional, pero que se ha convertido, desgraciadamente, en casi normal para financiar nuestras necesidades como consecuencia de esa crisis y de la insuficiencia del modelo de financiación. Sin embargo, dos datos. Esos 444 millones de euros de intereses de la deuda pública suponen un incremento del 5,93% respecto al presupuesto de 2013. Un incremento que, siendo significativo, sin embargo, podemos calificar también como relativamente modesto si se tiene en cuenta lo que ha aumentado el volumen de la deuda en este ejercicio. Esto será posible gracias a la estabilidad de los mercados de deuda y a la reducción en el coste de financiación de la deuda del tesoro público que sirve de base para el cálculo del tipo de interés de nuestra deuda. Y, en segundo lugar, frente a las enormes dificultades de hace un año, la recuperación de la confianza de los inversores en España y la consecuente rebaja a más de la mitad de la prima de riesgo que sufríamos hace ahora, hace 12 meses, va a suponer ya de forma directa para los presupuestos de Castilla y León un ahorro de aproximadamente 17 millones de euros en las partidas destinadas por el nuevo presupuesto a pagar intereses. El capítulo 4, Transferencias corrientes, contempla 2.434,8 millones de euros con una bajada del 2,27% respecto a 2013. Descontando en el mismo la PAC, el 97% de este gasto es gestionado por las tres consejerías sociales para, entre otros conceptos, pagar la factura farmacéutica, mantener los programas de gratuidad de libros y otros educativos, el apoyo a la enseñanza concertada, la financiación de las universidades públicas de Castilla y León, así como el gasto en dependencia, renta garantizada y otras prestaciones sociales. El resto del capítulo lo van a gestionar otras consejerías para, entre otras cosas, financiar competencias transferidas a las corporaciones locales, realizar los pagos correspondientes a la autovía Valladolid-Segovia y poner en marcha algunas otras ayudas en materia de empleo. Los capítulos 6 y 7 se refieren a las inversiones y transferencias de capital. El conjunto de las operaciones de capital del nuevo presupuesto suman 1.065,2 millones de euros y presentan, por tanto, un leve crecimiento del 0,63% respecto a 2013. Son estos, sin duda, los dos capítulos de gasto que en los últimos años más se han sacrificado para poder mantener el nivel de aquellos otros de los que fundamentalmente dependen las grandes políticas sociales y servicios públicos, que, como podemos de nuevo comprobar, tienen un componente básico de gasto corriente y que son, por tanto, la prioridad del presupuesto y también la prioridad de una comunidad a la que yo me he referido como reforzada en su clara vocación de prestación de servicios públicos. Aunque las operaciones de capital, como he dicho, suben ligeramente en los presupuestos y fundamentalmente suben las inversiones un 7,29%, el nuevo presupuesto, he de reconocerlo, no puede calificarse como inversor, pese a que el conjunto de estas partidas, operaciones de capital, representan de nuevo más del 10% del mismo, el 10,7%. En estos capítulos, el protagonismo es el de las consejerías inversoras, que podemos llamar de alguna manera no sociales, que gestionan casi el 87% de las operaciones de capital. Entre ellas, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estará dotada con 449 millones de euros, con una disminución, por tanto, del 2,89% respecto a 2013. Capítulos 8 y 9. Operaciones financieras. El capítulo 8 está dotado con 248 millones de euros. Su grueso, 242,5 millones, se destinará a los préstamos reintegrables y otros apoyos financieros que, como ya hemos indicado anteriormente, van a ponerse a disposición de las empresas para nuevas inversiones, especialmente vinculadas a su esfuerzo de innovación y de internacionalización, así como para solucionar problemas de liquidez con los que se topan día a día desde que empezó la crisis financiera y que, en muchos casos, impiden su propia continuidad. Por último, el capítulo 9 recoge las operaciones de amortización de la deuda pública que vencerá el próximo año, y ello por un importe total de 981,2 millones de euros. De estos, y como ya se ha explicado anteriormente hasta en dos ocasiones, 961,1 millones de euros corresponden a la deuda que, simultáneamente, al vencer, se amortiza y se repone, una cifra que, por lo tanto, tiene un efecto neutral en el presupuesto 2014, pero que tanto condiciona el volumen total y el porcentaje de crecimiento del mismo. El resto del capítulo, algo más de 20 millones de euros, se refiere a amortizaciones netas, en este caso netas sí, de préstamos reembolsables concedidos en su día a las empresas. Por lo que se refiere, finalmente, a la clasificación orgánica del gasto, hemos venido haciendo referencia a la misma a lo largo de toda la presentación. Queda también perfectamente definida en el tradicional cuadro orgánico de los presupuestos, que, además de las cifras globales y de los porcentajes, expresa buena parte de las características y de las prioridades de este proyecto de presupuestos para 2014. Creo que me falta por decir que la Consejería de Cultura y Turismo sufre un descenso del menos 2,73% respecto a su presupuesto de 2013 y que la consejería que más desciende es la Consejería de Hacienda, menos 2,91%, que al velar por el encranaje de toda la Administración tendrá que prestar los mismos servicios con menos fondos. Y finalizo. Un año más, el proyecto de presupuestos para la comunidad 2014 persigue como máxima prioridad el objetivo de atender a las necesidades de nuestra gente, de las personas, de las familias, de las empresas. Es el autonomismo útil. Para ello, refuerza la vocación de la comunidad como prestadora de los grandes servicios públicos de su competencia, educación, sanidad y servicios sociales, en los que, recuerdo, se concentra hasta el 94% de todos los recursos no financieros propios de los que disponemos. Creemos de verdad que este carácter social de los presupuestos es el que mejor responde a la voluntad de los ciudadanos, sobre todo en un escenario de recursos limitados y de necesidades sociales acuciantes en el que deben tenerse muy claras cuáles son las prioridades. A lo que hay que añadir también que esa prestación de grandes servicios se produce a lo largo y ancho de nuestro amplio territorio. Por lo que es vital, por lo que es esencial, por lo que es de justicia, tenerla en cuenta a la hora de hablar de la distribución territorial del presupuesto. Una distribución territorial a la que, por cierto, también va a contribuir el aumento que les he explicado de la cooperación financiera con todos los ayuntamientos de la comunidad. Además de lo anterior, el futuro presupuesto se revela también como un instrumento básico de la política económica. En primer lugar, porque queda sujeto a las obligaciones y a las oportunidades que se derivan del control del déficit público y de todo el proceso de consolidación fiscal, que, como hemos dicho, son una condición esencial para salir primero de la recesión y más tarde de la crisis. Y, en segundo lugar, porque refuerza buena parte de las políticas para la recuperación, favoreciendo y apoyando una actividad económica empresarial más innovadora y abierta al exterior, asumiendo un claro compromiso con las políticas activas de empleo y no incrementando la presión fiscal en la comunidad, sino, antes bien, ampliando el cuadro de los beneficios fiscales, en este caso, a las empresas y a los emprendedores. Por todo ello, creo, sinceramente, que el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2014 se mueve entre el realismo y la esperanza. El realismo de un escenario que, digan lo que digan algunos, es muy difícil y muy exigente y está todavía sujeto a muchas e importantes incertidumbres. Y que, después de seis años de crisis y dos recesiones consecutivas, presenta para nosotros, y no podemos nunca olvidarlo, unos efectos muy dramáticos en términos de desempleo, de dificultades objetivas empresariales, de pobreza y de exclusión. Todo lo cual nos obliga, en este momento, a ser extraordinariamente prudentes a la hora incluso de hablar de una salida de la recesión y, más aún, de una salida de la crisis. Algo de lo que sólo podremos hablar, de forma cierta y honesta, cuando la recuperación económica que se apunta se traduzca en crecimiento estable y, sobre todo, en creación de empleo neto que permita corregir de forma decidida aquellos duros efectos. Y, junto al realismo, la esperanza. Esperanza fundada en los datos objetivos a los que me he referido a lo largo de esta intervención. Que, sólo comparados con muchos de los que teníamos presentes hace tan sólo 12 meses, marcan la evidencia de que algunas cosas importantes están cambiando y lo están haciendo de manera favorable. Y que son, además, el fruto de tantos y tantos sacrificios y esfuerzos exigidos y asumidos para ello. Porque, por encima de cualquier otra cosa, estos presupuestos reflejan también la voluntad firme de Castilla y León y, desde luego, de su Gobierno y de su presidente. Y pienso que de todos los castellanos y leoneses, de no resignarnos, de seguir luchando y de ganar con fuerza un mejor futuro. Y, dictada esta tradicional y pormenorizada conferencia, quedo a su disposición. Para lo que pueda y sepa contestarles. Y, para lo que no, pues, la señora consejera y el señor director me darán pistas, me darán datos o intervendrán directamente. Presidente, ha dicho que esta mañana ha insistido en otro foro, que era el Comité Ejecutivo del PP, en que las entregas a cuenta son insuficientes para garantizar y cubrir el gasto de las tres consejerías sociales. ¿Le ha contestado alguien? ¿Y qué es lo que le han contestado? ¿Qué le ha dicho? Y, en segundo lugar, al hilo de esto, en esa carrera que han empezado algunos líderes de su partido, líderes autonómicos, para ver quién reclama más pronto la revisión del sistema de financiación, ¿en qué momento se sitúa ahora Castilla y León dentro de ese debate propio de su partido? Sobre todo, pensando en que usted ya el año pasado, en el 2012, el 23 de abril, ya pidió que se reformara ese modelo. Bueno, todas las comunidades autónomas, pero también el Gobierno de la Nación, estamos sujetos a lo que fue, y usted en particular, y ustedes lo recordarán, un acuerdo en esta materia de la última conferencia de presidentes, donde este asunto fue debatido, donde se expusieron todas las posiciones tradicionales de cada una de las comunidades autónomas, donde el presidente de Castilla y León insistió en esa valoración negativa, contumar en los propios datos reales, que hoy todavía se reflejan de una manera mucho más intensa en esos 500 millones de descubierto entre lo que nos aporta en 2014 las entregas a cuenta del modelo de financiación, que debería tener vocación de cubrir como mínimo, y no hablo de otros gastos u otras competencias, las tres competencias esenciales transferidas y el coste que van a tener esas competencias, incluso en un año en el que, como les he indicado yo, bajan poco, pero bajan el conjunto de las competencias. Yo he puesto de manifiesto esta mañana esa distinta evolución, como incluso haciendo un enorme esfuerzo de racionalización y de ajuste de un gasto tan sensible como es el de las grandes competencias, los tres servicios, educación, sanidad y servicios sociales, se ha ido ampliando, y desde luego este año es paradigmático, el desequilibrio o el descubierto de lo que el modelo de financiación nos aporta. ¿Eso a qué reflexión te lleva? Pues que, efectivamente, el sistema del año 2008, con efectos 1 de enero de 2009, es un sistema fallido porque no cumple con dos de las exigencias que nosotros le planteábamos y que le seguiremos planteando a cualquier modelo de financiación. En primer lugar, la suficiencia, es decir, que nos aporte fondos suficientes, que no tengamos que recurrir al endeudamiento para recurrir a la financiación de esos servicios, porque la alternativa es eliminarlos y no estamos dispuestos a eliminarnos. Se ha hecho un esfuerzo, en algunos casos controvertido, de racionalización, pero evidentemente nosotros estamos comprometidos y yo he hecho referencia a ese carácter social. Por tanto, suficiencia, en segundo lugar, el principio de solidaridad, que, de acuerdo con la Constitución, es la consecuencia de la igualdad de los españoles. Porque, al final, lo que algunos no entienden o no quieren entender, y por eso yo he planteado esta mañana también mi preocupación por la publicación de las llamadas balanzas fiscales, no hay ningún temor al conocimiento de esos datos que, como otros, nos pueden ilustrar, nos pueden animar incluso a comprender la esencia de lo que es una nación con criterio de solidaridad y redistributivo. Pero aplicar el criterio de las balanzas fiscales y, por tanto, una balanza entre territorios, de acuerdo con lo que ellos aportan al común y reciben del común, a mí me parece absolutamente injusto, porque en las mismas condiciones, al común, aporta, y teniendo en cuenta una misma presión fiscal, si es que existiere, un ciudadano con un nivel de renta X en Cataluña, un ciudadano con ese mismo nivel de renta en Madrid y un ciudadano con el mismo nivel de renta en Castilla y León. Lo que importa es los retornos. Y los retornos, que son los servicios, también deben ser iguales para los españoles, en las mismas condiciones, pero no desde una perspectiva exclusivamente capitativa, como pretenden algunas de las comunidades más pobladas, sino, por supuesto, teniendo en cuenta que los servicios van dirigidos a las personas, pero atendiendo al coste que en cada caso tiene la prestación de ese servicio. Y nosotros en Castilla y León sabemos perfectamente, lo he dicho también esta mañana, lo he recordado, que no es lo mismo el coste de la prestación de un servicio sanitario, educativo, un servicio social, a un ciudadano de Castilla y León en una ciudad o a un ciudadano de Castilla y León en el medio rural. Son, por tanto, esas consideraciones las que yo he trasladado en este debate, que es un debate, vuelvo a decir, importante, trascendental, clave, en el que a mí me parece que el Partido Popular, así lo he dicho, en clave, en este caso de organización política, no debe improvisar porque nos costó, Dios y ayuda, llegar a un acuerdo en el año 2002, que fue un acuerdo en torno a un modelo de financiación, y también en el año 2008, en una declaración que yo he recordado, en San Millán de la Cogolla, donde todos los presidentes regionales del partido y el presidente nacional apostamos por un modelo que se inicia en la cruz y finaliza en la firma por el principio de solidaridad. Y eso es lo que yo he defendido esta mañana. Ahora bien, en cuanto al calendario, yo creo, sinceramente, que más allá de lo que lealmente planteamos en la propia conferencia de presidentes, más allá de la insatisfacción que yo tengo que subrayar hoy a la vista de estos datos, evidentemente estamos sujetos a un acuerdo de la última conferencia de presidentes. Un mandato de esa conferencia que determina, con arreglo por otra parte a lo establecido en la propia ley del modelo de financiación, una evaluación de los efectos de este modelo en este año 2013, para lo cual ya se nos ha indicado que se van a publicar esas balanzas fiscales. Yo he subrayado también que sería necesario hacer ese esfuerzo de valoración del coste real de los servicios para cada una de las personas y para cada uno de los territorios y, por qué no, poner encima de la mesa, puesto que se va a hablar de balanzas fiscales territoriales, las balanzas comerciales o también los flujos de solidaridad en relación a la aportación de activos y al pago de las pensiones a los pasivos, o, por qué no, también es otro capítulo que habrá que tener en cuenta, sobre todo en las comunidades autónomas con unos mayores porcentajes de tasa de paro, las aportaciones al común y, posteriormente, las transferencias del Estado para la satisfacción, también elemento de solidaridad de las prestaciones a las personas que se encuentran en paro. En definitiva, todo eso. Eso se puede hacer y se debe hacer en los próximos meses. Y lo que el presidente del Gobierno ha expresado es, realizada esa valoración y en un marco como puede ser el del año 2014 en las provisiones del Presupuesto General del Estado y parece también coincidente en las comunidades autónomas, de una cierta recuperación y crecimiento económico y, por tanto, unas mayores posibilidades y, de la mano de lo que también se ha anunciado como proyecto, en este caso, del Gobierno, que es una reforma fiscal antes del 30 de marzo del próximo año 2014, poner en marcha lo que podría ser una revisión o una reforma del modelo. Con sentido común, algunos de los intervinientes han puesto de manifiesto que mal se podrá reformar un modelo y mal se podrá buscar el consenso y el acuerdo de todos en el que cada uno tendrá que aportar y que defender. Yo tengo muy claro lo que tengo que defender, las posiciones de cada una de las comunidades y, sobre todo, de los ciudadanos de su comunidad, si nos encontramos en un escenario recesivo, en un escenario de decrecimiento económico, en un escenario que lo que haya para repartir sea menos de lo previamente existente y, por tanto, puede tener una buena lógica que la reforma práctica se produzca a partir de un momento en el que se genere esa recuperación económica. Pero que quede perfectamente clara la posición que, una vez más, ha defendido hoy Castilla y León, en este caso, en clave de partido. Somos prudentes, porque sabemos que este es un asunto complicado en el que están en juego los equilibrios de la España autonómica. Por cierto, no solamente de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Yo creo que en esa evaluación de la financiación autonómica y de la financiación del Estado se deberían poner encima de la mesa. No digo para impugnarlo, porque no seré yo quien lo impugne. Si asumimos la Constitución, asumimos también la realidad de los derechos forales. Pero yo creo que los ciudadanos de España, que a través del ejercicio de balanzas fiscales se van a enterar, yo creo que con transparencia y con claridad, de cuáles son los flujos entre comunidades autónomas, también deberían conocer cuáles son las consecuencias económicas y fiscales que para las comunidades queridas del País Vasco y Navarra se derivan de su propio régimen fiscal. Creo que esto sería también bueno, educativo, significativo y que incluso marcaría el futuro de determinadas propuestas que ya se están planteando en algunas de estas comunidades. Seremos prudentes, pero yo creo que hay que marcar claramente eso. Hay que recordar que este modelo, que es malo, fue precisamente asumido y pactado entre el entonces Gobierno de la Nación y una comunidad autónoma, de forma especial, el Gobierno tripartito de Cataluña, que es precisamente el Gobierno, no el mismo Gobierno tripartito, en este caso el Gobierno nacionalista, que más dificultades le está poniendo a España, no para la supervivencia del modelo de financiación, sino para la supervivencia del propio modelo político. También eso hay que tenerlo en cuenta. Y, finalmente, mire, si entramos, entramos. Pero la Constitución garantiza el principio de solidaridad. El Partido Popular hasta este momento, y yo así lo he advertido, se ha caracterizado por defender el principio de solidaridad en todos los lugares y, por tanto, la apertura de este debate no se puede producir en ningún caso con la pretensión de que para una determinada comunidad autónoma, para resolver un determinado problema se aplique una solución unilateral y no plurilateral que ponga un límite a la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Creo que, de una forma muy gráfica, este fin de semana, por una persona que escribe muy bien y que yo sé que usted particularmente sigue también, se decía que no se puede confundir el derecho a decidir con el derecho a recibir, que es lo que algunos pretenden, y, por tanto, mezclar un debate de carácter económico con un debate político como es el del mantenimiento de la unidad constitucional de España, a mí también me parece tremendamente peligroso. Sí, presidente. En los anteriores presupuestos, también en este, ha vuelto a reconocer, bueno, pues el incremento del peso de la deuda en los presupuestos. El incremento del peso de la deuda en los presupuestos hoy ha dicho que un recurso que tenía que ser excepcional se está convirtiendo normal. ¿Hasta cuándo puede aguantar la comunidad autónoma en esta dinámica? Bueno, la comunidad autónoma y el conjunto de España. Bueno, de momento nosotros lo que sí estamos es cumpliendo no solamente el límite de endeudamiento asignado, ojo, en un marco pactado con Europa de consolidación fiscal, donde no solamente hay un objetivo de déficit, que seguramente sobre el cual hemos hablado más, también hay unos objetivos de endeudamiento. Bueno, yo he de decirle que, como le he significado, tanto en los últimos datos del primer semestre, Banco de España, como en el objetivo asignado para el año 2014, la comunidad se sitúa entre las relativamente menos endeudadas en términos per cápita, deuda viva por habitante o algunos otros ratios que yo creo que son importantes y significativos. Por lo tanto, estamos haciendo, yo creo que un esfuerzo para no abusar de ese recurso. Pero es verdad que estamos hablando ya en el pasado mes de junio de un porcentaje del 14% de endeudamiento en relación a nuestro PIB, lo cual es importante. Sobre todo porque luego tiene ese traslado en términos de gasto, y además usted sabe perfectamente que el artículo 135 de la Constitución y que la ley de estabilidad presupuestaria establecen que ese gasto, garantizar ese gasto, es la primera tarea, antes incluso que la definición del capítulo 1 o del capítulo 2, que tiene que hacer la consejera de Hacienda. Ese gasto financiero, esa garantía de que una comunidad como Castilla y León va a pagar los intereses asociados al endeudamiento, es lo primero que tenemos que consignar en los presupuestos. Por otra parte, yo también le he explicado que la comunidad, tanto en la reposición de la deuda como en la deuda consolidada, está empezando a notar las ventajas que se derivan de un cambio de la consideración financiera de España, de la prima de riesgo, que yo he estimado en 17 millones de ahorros en el próximo año. Pero es verdad, en cuanto a lo que usted se refiere, ¿en qué momento vamos a dejar de necesitar el recurso al endeudamiento? En primer lugar, va a llegar un determinado momento en que, por obligación, no podamos incurrir en déficit. Usted sabe que ese es un escenario decreciente. El próximo año es el 1%, el siguiente es el 0,7%, creo que el siguiente ya es el 0,1% y, por lo tanto, al final en el endeudamiento usted sabe que es la forma de financiar el margen de déficit para cubrir esas políticas. Bueno, yo creo que algo más, he hablado de esperanza, algo más que confianza, algunos datos animan a pensar que, gracias a todo este esfuerzo de consolidación, el conjunto de la economía española estará saliendo de este agujero y que un escenario de nuevo crecimiento económico nos puede volver a reportar los recursos ordinarios basados en la actividad económica que eviten no solamente el que tengamos que recurrir a mayor endeudamiento, sino que podamos empezar a amortizar con carácter neto el endeudamiento acumulado. Y he de decirle, para el presidente que le habla, esto es una preocupación y, por tanto, no constituye ningún tipo de tranquilidad ni satisfacción el hecho de que nos encontremos entre las comunidades autónomas menos endeudadas o que el problema que tiene el conjunto del Reino de España con su endeudamiento sea, por supuesto, muy superior al que tiene una comunidad autónoma como la nuestra. Esto es algo que, evidentemente, nosotros, hoy por hoy, debemos ir combatiendo, cumpliendo estrictamente y yo se lo he explicado, por eso es tan importante esa explicación técnica que les he hecho del techo de gasto no financiero, porque se cumple nuestro límite de déficit en 2014, nuestro límite de endeudamiento en 2014 y también la propia regla de gasto. Vamos a cumplir eso y vamos a dejar, efectivamente, que la actividad económica, tanto para el sector privado como para el sector público, nos sitúe en un escenario y en un momento oportuno en el que, por cierto, no volvamos a cometer conjuntamente algunas de las equivocaciones que el conjunto de la economía española cometió durante muchos años en los que creíamos que esta era la ciudad alegre y confiada y donde nos encontramos, al final, con una realidad extraordinariamente dura. Pero junto a eso, de lo que somos muy conscientes, también estamos haciendo, creemos, una correcta gestión del endeudamiento para aplicarlo desde esa visión de comunidad con vocación de prestación de servicios para garantizar al máximo el que no se nos caigan esos servicios, que es lo que yo contestaba anteriormente al hablar de ese descubierto que cada vez más, y desde luego en 2014, nos deja el modelo de financiación autonómica. Sí, buenas tardes, presidente. Yo quería que nos concretara, si es posible, cómo se produce esa integración de ADE Parques en el presupuesto y luego es una de las empresas públicas responsable de la mayor bolsa de endeudamiento de todo el sector público, según los datos que refleja con periodicidad el Banco de España. Técnicamente se lo explicarán, por supuesto van a comparecer la consejera, la operación. Ahora, lo que a mí me han explicado y en base a lo cual hemos entendido que debíamos proceder a esa operación es que con desaparición de la razón social de la entidad y, por tanto, con el cumplimiento de un paso más en ese programa que tenemos de reestructuración y reducción del sector público, la entidad lo que hace es trasladar a la Administración general a través de la ADE, que consolida con la Consejería de Economía y Empleo todos sus activos y todos sus pasivos. Desde el punto de vista presupuestario, eso significa que la deuda de la entidad, que por otra parte era deuda de la propia comunidad, en su conjunto, pues es deuda de la comunidad. Otra cosa es el tratamiento que esa deuda pueda tener a los efectos de los objetivos de déficit, que eso es algo que está pactado y hablado con el Ministerio de Hacienda y, en segundo lugar, sus programas de actuación también pasan, también se incorporan y, por eso, en este caso, recrecen los programas de inversión de la Consejería de Economía y Empleo y también el volumen total de la propia Consejería de Empleo. Como usted sabe también, en esa propia empresa y antes de este nuevo movimiento se hizo una importante reestructuración de sus empleados, de su personal y el personal se incorporará a la Agencia de Desarrollo Económico, a la actual Agencia de Financiación, Innovación e Internacionalización. En definitiva, lo que hace es un traspaso y desaparece como empresa pública. Hola, buenas tardes, presidente. El impuesto de hidrocarburos, conocido como céntimo sanitario, ha provocado en Castilla y León un importante descenso del consumo de combustibles. Los datos que se manejan, si no me falla la memoria, son de en torno a un 12 o un 14% o incluso más de caída con respecto al año anterior. ¿Esto no les ha llevado a considerar en ningún momento la posibilidad de replanteárselo? Bueno, aunque no he insistido en ello, usted, que es un observador continuado de estas decisiones de la Junta y de estos debates, es consciente de que ya el segundo año, y lo reitero, nosotros aprobamos una devolución del 100% del ingreso en relación con el tributo aplicado a los transportistas profesionales. Estamos hablando del sector del transporte, del sector del taxi, están excluidos los gasóleos agrícolas y los gasóleos domésticos. Este es un impuesto que ha cumplido su objetivo, que está cumpliendo su objetivo, que lo va a cumplir también en el año 2012, perdón, 2014, y el objetivo no era otro, y ustedes lo entienden perfectamente. Les acabo de explicar el recurso normalizado a un instrumento extraordinario de ingreso como es el endeudamiento. A nuestro alcance tampoco teníamos tantas figuras como para echar mano en momentos en que se habían despeñado los ingresos, fundamentalmente vinculados a la actividad económica y mobiliaria, y por tanto necesitamos unos ingresos, y en ese sentido yo he de garantizarle que en el año 2012, que fue el primero, 2012, 2013 y 2014, este es un impuesto que nos está dando unos ingresos, que nos va a facilitar unos ingresos que desde luego son importantísimos. Evidentemente ya no se llama, como usted sabe, ni céntimo sanitario ni impuesto de venta minorista de hidrocarburos, es el impuesto de hidrocarburos, la tarifa autonómica, pero usted no le quepa la menor duda que esos recursos van ahí, esos recursos nutren esos recursos autónomos propios no financieros de los que podemos disponer libremente, y el 94% de los mismos se dirigen a educación, sanidad y servicios sociales, y por lo tanto está ahí. Que yo entienda, pues sí, si yo lo entiendo, si es que no hay ninguna figura impositiva que no tenga sus contradicciones, como usted también podrá entender que lo tendría si en Castilla y León, como lo han hecho otras muchas comunidades autónomas, algunas de las cuales, por cierto, están luciendo decisiones que nosotros no podemos tomar porque no hemos tomado nunca el incremento, hubiéramos incrementado la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sobre esto yo he debatido con los empresarios de la comunidad, este es un clásico en los actos de CECALE, o con algunos, no, y me parece, y me parece absolutamente justo, hombre, yo lo que les he pedido es que cuando hagan una valoración de las decisiones tributarias de la Junta de Castilla y León la hagan equilibrada, la hagan viendo aquello que les favorece y aquello que no les favorece. Yo reconozco que a los más récords de la comunidad les puede molestar el impuesto sobre el patrimonio, pero ¿qué quiere que le diga? Esta comunidad lo necesita, además tiene un sentido redistributivo. Hombre, y luego, si me permite simplemente una cuestión, como diríamos, de alcance o de oportunidad, no digo que me haya dado una sana envidia, sino que este fin de semana ustedes habrán seguido la información según la cual la Junta de Galicia ha, para los próximos presupuestos, anunciado que va a situar este impuesto sobre hidrocarburos en las mismas condiciones y con la misma tarifa que Castilla y León, es decir, al máximo, devolviéndolo también a los... y ha recibido el visto bueno, el beneplácito y la felicitación del presidente de la patronal gallega. Quiero decir, la risa va por... la risa va por barrios. Vamos a ver, si yo lo entiendo, si yo... Para mí no es grato... Hombre, lo que sí que puedo subrayar es que este año 2014, a diferencia de lo que hicimos en 2012 y en 2013, la comunidad ni crea nuevos tributos ni sube las tarifas de los tributos actualmente existentes. Antes bien, hemos establecido cinco beneficios fiscales que espero que también merezcan en ese juicio de valor de los representantes empresariales, pues unas decisiones, la crítica y en este caso pues el visto bueno de los mismos y sobre todo más que el visto bueno el aprovechamiento. Son interesantes. Hola, buenas tardes, presidente. Usted ha hablado del endeudamiento anteriormente, siempre ha sido un firme defensor de frenar ese endeudamiento, pero en este presupuesto el endeudamiento supone un 59,2% de crecimiento. Yo no sé hasta qué punto no cree usted que este endeudamiento va a lastrar presupuestos futuros y a qué nivel y sobre todo dado ese nivel de endeudamiento no hubiera sido más comprensible, por ejemplo, incrementar aún más la inversión en esa política social de la que usted habla y frenarla, por ejemplo, en la Consejería de Presidencia y la Ordenación de Territorio para los mejores momentos. Bueno, pero es que vamos a ver, no sé si lo he subrayado suficientemente, pero una buena parte, aun cuando van a tener el carácter de incondicionados, una buena parte de los créditos que se canalicen hacia el mundo local también se van a dirigir hacia la realización concreta de inversiones. En cuanto al crecimiento del endeudamiento yo le vuelvo a pedir, lo que debemos hacer es diferenciar, no podemos entender que la reposición del endeudamiento que vence sea crecimiento del endeudamiento, es decir, no digo lo comido por lo servido, pero el efecto es neutro, hemos hablado de esos 961 millones de euros repetidamente y eso no supone ningún tipo de crecimiento. Claro, usted me habla del endeudamiento, del nuevo endeudamiento referido al déficit del 1%. Bien, yo lo único que le pido, que también tiene el dato en la propia explicación o presentación, que no me haga esa pequeña trampa, porque tampoco puede hablarse de que ese endeudamiento crezca respecto del año 2013. En efecto, puede aparentar que crece respecto del 0,7% de déficit inicial, pero yo también le he puesto de manifiesto como el nuevo escenario de déficit para el propio año 2013, que pasa del 0,7% al 1,27%, ha determinado una ley de crédito extraordinario de 277,8 millones millones de euros que es nuevo endeudamiento y que en este momento estamos emitiendo. Por lo tanto, para empezar, le niego la base o le niego la mayor. Incluso en el tercer capítulo de endeudamiento, que es el que se corresponde a los préstamos que nosotros negociamos con las entidades locales, perdón, con las entidades financieras para apoyar proyectos empresariales, hay una disminución respecto de la cantidad gestionada en años anteriores. El volumen es importantísimo, sí, el volumen es importantísimo. Ahora bien, que no nos confunda la cantidad global. De ese volumen, el 50% es deuda de reposición, es deuda que vence, es deuda que a mí me encantaría amortizar, pero usted sabe que para amortizar esa deuda yo tendría que sustraer créditos a sanidad, a educación, a sanidad y dedicarlo simplemente a amortizar en lugar de, eso sí, intentaré en la reposición conseguirlo con unas mejores condiciones teniendo en cuenta que, bueno, los mercados se están un poquito aplacando. Pero yo lo entiendo, si yo no soy partidario del endeudamiento, si en la anterior pregunta que me han formulado se me ha olvidado decir, y este es un clásico, porque siempre se lo imputamos a la bancada de la oposición en las Cortes de Castilla y León, que durante muchos años nos pedían endeudarnos más y más y más y más y en aquellos años afortunadamente no lo hicimos. ¿Cuál es el problema que tienen algunas comunidades autónomas? Aparte del agujero o aparte de que les haya caído todavía mucho más el sistema de financiación, que es que venían de, ya venían de una situación apurada de endeudamiento. Habían, habían incluso comenzado a desarrollar en épocas de bonancia económica, todos lo hemos conocido, algunos planes de inversión que podían parecer espectaculares y magníficos y de hecho lo eran, pero que no se sostenían, no eran sostenibles en el tiempo. Es decir, que llegó la catástrofe y les pilló pues con toda esa parte de vida y con la necesidad de ir a por mayor endeudamiento. Nosotros afortunadamente nos presentamos en la crisis con una situación que era una situación pues magnífica, era una situación de liquidez, casi sin endeudamiento y por tanto sin gastos financieros asociados y de ahí hemos empezado a tirar, bueno, de lo que se trata en este momento y yo entiendo que el gasto público no es expansivo ni es alegre, aunque sí demuestra que puede ayudar a la recuperación, que coadyuvemos entre todos a la recuperación y que una comunidad como la nuestra pues deje de necesitar el recurso al endeudamiento, adquiera sus recursos para mantener sus servicios y su vocación de servicio y también para amortizar ese endeudamiento que no será bueno tenerlo durante demasiado tiempo. Pero yo le comprendo, yo le comprendo. Sí, buenas tardes. Ha insistido en el carácter social del presupuesto pero incluye una reducción de 46 millones de euros aproximadamente en la partida de la Consejería de Sanidad. ¿De dónde van a salir estos 46 millones de euros y si se puede garantizar que no van a afectar a los servicios básicos como se ha hablado en las anteriores ocasiones dado que venimos de descensos de años anteriores, menores que en otras consejerías pero también descensos en el presupuesto? Gracias. Bueno, yo lo que creo es que más que entrar en el dato que evidentemente pues serán capítulos 2 y capítulos 4 en farmacia, en fin, todo eso está dando ya unos resultados que se consolidarán aunque es verdad que 2013 ha sido un año en el que prácticamente han entrado en vigor y en funcionamiento todas las normas de racionalización. lo importante es que el presupuesto final disponible de la Consejería de Sanidad lo que sí permite afirmar es que es suficiente para el mantenimiento en los actuales estándares de calidad y de equidad del gasto sanitario por tanto del servicio sanitario en la comunidad en la comunidad autónoma y también subrayarle que estamos hablando de descensos no despreciables en este caso es un poco más del 1 un poco menos del 1,5% creo recordar no despreciables pero afortunadamente son descensos muy inferiores a los que desgraciadamente también en esos ámbitos nos hemos obligados nos hemos visto obligados a tomar en ejercicios anteriores. también le pido que a la hora de valorar yo desde luego así lo voy a hacer nuestro compromiso con el gasto sanitario veamos ese comportamiento que ha venido teniendo en el presupuesto en los últimos 10 años teniendo en cuenta que hemos vuelto a un nivel de gasto de las consejerías equivalente al presupuesto del año 2004-2005 y que en aquel momento se dedicaban 1.150 millones de euros menos a los tres grandes servicios públicos lo que determina que en el caso concreto de la sanidad estemos hablando de un 36% de crecimiento en 10 años. ¿Quiere esto decir? Sé que esto es muy macro pero también es importante que si eso lo trasladamos a 10 años el presupuesto sanitario desde que nosotros nos hicimos cargo de él y un poquito más estamos hablando del año 2004 habrá crecido en el entorno del 3,6% anual inclusive en los años de crisis. Sí, buenas tardes presidente. Volviendo a las balanzas fiscales simplemente una puntualización ¿qué ha cambiado en el Partido Popular? Entiendo que a raíz de lo que usted ha dicho en el Partido Popular a nivel nacional pero usted estaba esta mañana en la reunión para que ahora se proponga que se publiquen esas balanzas fiscales cuando hace unos años rechazaron esa medida y en segundo lugar quisiera preguntar usted ha dicho y se ha mostrado también ha dicho realista y esperanzado de cara al próximo año 2014 es verdad que usted reconoce también que hay ciertos índices que podrían traducirse en mejoras corríjame si me equivoco a partir del año que viene sin embargo Caritas, Cruz Roja, bancos de alimentos que empiezan a recoger ya alimentos para niños sus previsiones no son quizá tan optimistas mi pregunta es cuándo van a empezar los ciudadanos a notar esas mejorías que ustedes ya empiezan a ver y si con estos presupuestos que usted ha presentado en el año 2014 los ciudadanos de Castilla y León van a empezar también a notar esas mejoras. Gracias. Bueno, yo le voy a ser absolutamente claro nosotros podremos concluir dentro de un año en esta misma sala que efectivamente las circunstancias han mejorado si se cumple esa previsión de que aunque sea en unas décimas la tasa de paro media del año 2014 es inferior a la tasa de paro media del año 2013. Si eso ocurre y creo que las estimaciones que al respecto se están haciendo pues son prudentes porque no es cuestión de entrar en este momento pero yo soy de los que entiende lo he estudiado un poco aunque no soy experto que después de esta durísima crisis no va a hacer falta esperar a unas tasas de crecimiento del 2% para la creación de empleo que hay en la base del desempleo español unos niveles de pequeños empresarios de autónomos que han sido arrojados por la crisis al desempleo y que están esperando un escenario de una cierta confianza una mejora fiscal y también un poquito de cariño por parte de las entidades financieras y que seguramente pueden determinar con su iniciativa y con su autoempleo el empleo de otras muchas miles de personas por lo tanto yo creo que eso se puede producir eso se debe producir tenemos que estar ahí y en esa dirección van el conjunto de apoyos y también los refuerzos que establecemos en el presupuesto para las políticas de empleo y para las políticas de competitividad a partir de ahora lo que sí debemos es tener perfectamente claro que debemos priorizar aquellos proyectos por muy pequeños que sean que sean innovadores que tengan futuro que sean creadores de riqueza de empleo que supongan apertura al exterior pero yo creo que tenemos instrumentos instrumentos para ello y por tanto aprovechar al máximo ese esfuerzo que se hace en las políticas de empleo y en las políticas de apoyo empresarial tanto desde el punto de vista financiero como suelo industrial como todas las a las que he hecho yo anterior referencia las oportunidades que nos da el que podamos seguir contando con una pieza tan fundamental para las rentas de nuestros agricultores y para la modernización del sector primario en la comunidad como es una PAC mantenida en el tiempo y que se confirme esperemos a partir del 2015 con los conceptos que sean en el mantenimiento de esos recursos para los agricultores y ganaderos el hecho de que hayamos podido subir un poquito los créditos de la propia Consejería de Agricultura en definitiva esa ilusión y esa esperanza ahora bien somos conscientes de que si esto ha de medirse en términos macro en crecimiento económico sea este del 0,7 como nosotros estimamos o sea superior como han hecho algunas estimaciones por ejemplo Funcas o por ejemplo Servicio de Estudios del Banco BBVA para Castilla y León lo más importante va a ser el empleo pero no va a ser todavía una creación intensa de empleo nosotros no la estimamos ni la prevemos habrá una reducción habrá un comportamiento similar al de este año se mantendrá el diferencial con las tasas españolas y por lo tanto va a haber unos sectores de población no nos cansamos de decirlo que desgraciadamente y en muchos casos con enorme dificultad piensen en la reincorporación al empleo de personas procedentes de sectores intensivos en mano de obra como la construcción o inmigrantes sin una especial cualificación o personas desgraciadamente mayores de 55 años en situación prolongada de desempleo que van a tener serias dificultades bueno para ellas yo creo que también hay medidas y efectivamente hay esa relación cada vez más intensa entre lo público y lo privado las entidades del tercer sector usted me ha nombrado la labor de determinadas organizaciones y nosotros en la consejería de familia especialmente para aquellos más excluidos creo que se hace de la mano del diálogo social un importante esfuerzo en fortaleciendo los créditos con los que hemos puesto en marcha la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León luego yo tengo esa visión que pretende ser también esa mezcla de realismo y de esperanza evidentemente la esperanza nos hace más falta que nunca y me hablaba en la primera parte no, miren yo no le tengo miedo esta mañana en algo que a mí no me gusta nada y es que a un grupo de periodistas conocidas de Madrid les he dicho el próximo Congreso suponiendo que yo acude al Congreso del Partido Popular lo que voy a pedirle al partido es que habilite cuatro o cinco vocalías en el Comité Ejecutivo para que estén ustedes ahí presentes porque se estaba produciendo y algunos lo estaban comprobando en los digitales al mismo tiempo que se estaban produciendo algunas intervenciones ya se estaban publicando pues se está diciendo tal está diciendo lo cual no bueno efectivamente esa información no ha sido del todo depurada ni cierta yo no me he opuesto a la publicación de las balanzas fiscales yo lo que lo que me voy a negar es que el ejercicio de revisión el ejercicio de evaluación y el de revisión del modelo de financiación autonómica se haga sobre la base de las balanzas fiscales para mí las balanzas fiscales no son representativas de lo más importante que son las personas y tanto desde el punto de vista del ingreso como desde el punto de vista del servicio y el gasto lo que interesa y lo que importa es la persona y sus circunstancias por eso tampoco puedo compartir la pretensión de algunas comunidades que tienen una única obsesión capitativa en el sentido de que aquí hay que medirlo todo por el mismo rasero y multiplicarlo exclusivamente por el número de habitantes por lo tanto yo quiero aprovechar su pregunta para decir yo no me niego a que se conozcan al revés creo que es un sano y es un buen ejercicio ojo pero ya que ya que se han puesto a hacer las balanzas fiscales que de verdad que se hagan las balanzas comerciales que se hagan los flujos naturales de relación que se haga como yo he dicho otros elementos de solidaridad como es las contribuciones para el pago de pensiones y las pensiones recibidas Castilla y León en muchos de esos aspectos aunque también demostrando en los últimos años pues una modernización y un crecimiento pues va a resultar una comunidad receptora de solidaridad ojo donde los castellanos y leoneses que tienen un determinado nivel de renta pues contribuyen a ese nivel de renta y por tanto eso va a un fondo y son también solidarios de manera que no se nos tienen que caer los anillos a mí me parecen bien esos instrumentos pero ojo esos no son los instrumentos fundamentales esos no son los instrumentos que deben definir un futuro modelo esos no son los instrumentos en los que se tiene que basar la solidaridad esos no son los instrumentos que tienen que constituir el pretexto para darle un tratamiento privilegiado o preferente a algunas comunidades autónomas y con ello intentar resolver un problema político que en muchos casos no tiene solución por esa vía porque desgraciadamente los nacionalismos disparados son absolutamente insaciables al respecto y por tanto no se van a parar con ese tipo de concesiones yo lo que pienso que son instrumentos estupendos para ver incluso cómo funciona y para desmentir algunos que entienden que hoy no es necesario contar junto con unas comunidades autónomas perfectamente perfiladas y definidas que voy a decir yo un estado fuerte un estado que garantice la solidaridad y por eso yo también hago esa advertencia a mi propio partido a mi propia organización de acuerdo estupendo que se conozcan vamos a valorarlas traerán complicaciones pero no pasa nada ante todo transparencia es importante que los ciudadanos lo sepan es importante que todos contemos con las mismas cartas pero no basemos en eso la futura solución del modelo territorial y de la financiación autonómica porque vamos mal parados porque el partido popular habrá roto algo que le ha caracterizado hasta este momento y es que comenzaba y terminaba por el principio de solidaridad que al final es lo que nos hace iguales no lo olvidemos pero nos hace iguales a los españoles no a las comunidades autónomas Sí presidente en esa prudencia que ha demostrado hoy respecto al futuro económico la recuperación económica de España y de Castilla y León ¿cree que es un ejercicio que está haciendo también el gobierno de la nación sobre todo los ministros del ramo económico? Lo digo porque en algún momento de su intervención usted ha hablado de que hay muchas incertidumbres pese a que muchos hoy en día lo estén negando Bueno pero a no todos los responsables políticos se les puede pedir la reciedumbre a un castellano y leonés quiero decir aquí somos más bien dados a no echar las campanas al vuelo hasta que el niño está en la pila o la pareja está en el altar y saben que no es ninguno de los dos casos el mío entonces bueno algunos entenderán que esa apelación que he hecho para finalizar mi presentación a la esperanza o que esa referencia que he hecho a datos objetivos comparados con hace un año o a lo que está ocurriendo pues es optimista no yo creo que es razonable es prudente está basada en esos objetivos incluso a usted no se le escapa creo que lo he dejado apuntado hace un momentito que algunos servicios de estudios le dan a esta comunidad autónoma unas previsiones de crecimiento pues muy superiores a las que nosotros hemos incorporado a los presupuestos bueno hemos hecho un ejercicio de realismo ojo ninguno de ustedes me ha preguntado también en la actualización en algunos aspectos en algunos aspectos a la baja del cuadro macroeconómico para el año 2013 que desgraciadamente porque el 2012 pues fue mucho más profundo en la crisis que lo que teníamos previsto pues también está produciendo de manera que bueno es un ejercicio en cualquier caso el realismo es sano y más en estos momentos en que hay que cerrar filas con la institución monárquica con la institución monárquica con la institución monárquica